Muy buenos días hermanos en Cristo y María. Hoy es jueves eucarístico, jueves 22 del mes de octubre del 2020. Es el jueves de la semana número 29 en el tiempo ordinario. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa. Le pido que me mantengan por favor en sus oraciones mientras yo les prometo mis tibias oraciones. Que el Espíritu Santo de Dios descienda con poder sobre nosotros durante este jueves a fin de que podamos acercarnos de una forma u otra a la exposición del Santísimo Sacramento que está expuesto durante todo el día en muchas de nuestras parroquias y capillas. Y ojalá que si no por lo menos podamos buscar algún canal o alguna página de alguna parroquia que lo tenga expuesto y por lo menos de esta forma cibernética también verlo, adorarle en espíritu y en verdad. Hoy vamos a pedir por la paz. De hecho las lecturas van en esa línea y podemos aprovechar el comienzo de esta intervención para pedir al Dios de la paz que se nos presente ahora tal cual se les presentó a sus discípulos en la mañana de la resurrección y que nos salude con aquellas mismas palabras la paz sea con ustedes, la paz esté con ustedes. Y nosotros podamos decirle al Señor quédate con nosotros, queda tarderse, ven por favor a prepararnos la mesa, a servirnos el pan y el vino, a celebrar para nosotros la Eucaristía. Hermanos, doblemos rodillas ante el Padre Dios celestial todopoderoso, Señor de cielo y tierra, Rey de reyes, Dios de Dios y Señor del Señorío, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra. Vamos a pedirle al Dios de la paz que nos conceda, según la riqueza de su gloria, ser robustecidos por medio de su Espíritu Santo en nuestro corazón para que venga a instruir a nuestro hombre interior. Por eso, hermano, alaba a tu Dios y bendice su nombre, glorifícalo, créele, abandona a Él, en Él confía y en Él espera para que Él venga a llenar nuestro corazón de su paz, de su amor, para que cese la violencia en nuestro interior y los corajes y la venganza, para que durante este día no podamos maltratar a nadie, ni insultar, ni agredir de ninguna manera, ni hacerle daño a ninguna persona, sino por el contrario nos hermanemos, busquemos la paz, todos, hermanos, como nos pide el Santo Padre. Que Cristo, que habita por la fe en nuestros corazones, llene nuestros corazones de un regocijo especial para que todos juntos caminemos hacia la paz, trabajando por la paz hasta alcanzar la justicia. Que el amor sea nuestra raíz y nuestro cimiento. De modo que así, con todos los santos, logremos abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo el amor de Cristo, que trasciende todo conocimiento. Así llegaremos a su plenitud, según la plenitud total de Dios. El que puede hacer mucho más sin comparación de lo que pedimos o concebimos. Con ese poder que actúa entre nosotros, a Él la gloria, en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones de los siglos de los siglos. Y amén. Fíjate que lo que hemos leído es la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, verso 14 al 21. Y que leyéndola, lo que he hecho es convertirla en una oración por la paz. Pedir al Señor que con las mismas palabras del texto bíblico podamos construir la oración que el mundo en este momento necesita por la paz. Paz en el alma, silencio en el corazón. Esa paz que cuando el hombre, dice San Pablo, se pone de rodillas ante el Padre. Ese Padre Dios misericordioso, paternal, porque es papá, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra. Antes y Dios nos postramos en esta mañana pidiendo, Señor, por la paz en un mundo violento, turbulento, de guerras, de conflictos. En un mundo de corrupción en todos los ámbitos, formas y maneras. De enfermedades que nos están atacando severa y cruelmente. De problemas en el hogar y en la familia. Donde el Papa habla con el corazón, lo malinterpretan de una manera extraordinaria. Le ponen palabras en su boca y lo ponen contrario a lo que es la enseñanza de Cristo. Menos mal que la verdad siempre va a salir a la luz. Donde la violencia está en todos los ámbitos. Donde un grupo de personas que al final son víctimas también, y por ellos oramos y por ellos pedimos a Jesús que los perdone, son capaces de incendiar los templos, de prenderle fuego a las iglesias, de querer acabar no solamente con la tradición de la fe católica y con la palabra de Dios que nos llega a través de la iglesia, sino con monumentos históricos que tienen un valor también de una manera particular. La paz para ellos. Y por ellos tenemos que decir, Señor, yo creo en ti, espero en ti, me entrego a ti. Te confío en las almas de esos pobres inocentes, culpables en apariencia de un delito terrible, pero al final inocentes porque su mayor pecado es que no te conocen, que viven de espaldas a ti, que no disfrutan de los atrios de tu casa, que no conocen la efusión de ese Espíritu Santo que es el que habita en nosotros, matando al hombre viejo para poder llevarnos al hombre nuevo, ese hombre interior que se parezca al Cristo de la gloria. Dice San Pablo que Cristo habite por la fe en tu corazón. Entonces, hermano, abre ese corazón según la primera lectura de hoy para que Cristo habite en tu corazón. Dice San Pablo que el amor sea su raíz y su cimiento para que no estemos viviendo fuera del amor de Dios, porque cuando los hombres viven sin Dios, de espaldas a Dios, fuera del amor de Dios, son capaces de la barbarie, e incluso de sentirse bien cometiendo pecados como esos, y de presentarse ante la humanidad como una solución cuando realmente son parte del terrible problema de una humanidad sin Dios. Señor, al final, ¿qué es lo que queremos conocerte? Abarcar lo ancho, lo largo, lo alto, lo profundo, comprendiendo el amor de Cristo que trasciende todo conocimiento humano. Ven a habitar, Señor, en nuestro corazón para que podamos sentir contigo, en nuestro pensamiento y entendimiento para que podamos sondear lo profundo de tus misterios, en nuestro cuerpo para que aprendamos a vivir para ti en el sacrificio diario de amarte y servirte y de esperar en ti contra toda esperanza. Porque al final, Dios, tú eres la plenitud, y es en esa plenitud justo en la que queremos vivir. Dios del amor, Dios compasivo, Dios misericordioso, te pedimos que nos dejes conocerte por ese poder que actúa en ti, la fuerza en la cual se llaman el Padre y el Hijo en el amor de su Espíritu Santo. A ti, Señor, la gloria, el honor y el poder. A ti, Señor, la gloria en la iglesia que Cristo vino a fundar, Cristo Jesús, y por Cristo Jesús también la gloria de generación en generación y por todos los siglos. Que esa primera lectura bien leída toque nuestro corazón y nos llame esta mañana a la conversión y podamos convertir esa y toda la palabra de Dios siempre en oración de paz, trabajando para alcanzar la justicia. Mira qué bonito lee el Salmo 32. La misericordia del Señor llena la tierra. Una verdad universal. Repítela, hermano. Créela, hermano. Y conviértela en estilo de vida. Cuatro versos tenemos hoy. Vamos a ver cómo leen. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. El plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. ¿Podemos convertir ese último verso en oración también? Señor, estamos en tiempos de hambre, en tiempos de crisis, en tiempos de calamidad. El hombre camina ciegas de espaldas a ti sin conocerte. Y si te conocen, despreciándote. Se ha encumbrado el ser humano. Se ha colocado en el lugar de Dios. Se cree con derecho en el dominio del pensamiento de los demás. Y todos, unos y otros, precisamos la conversión, hasta encontrar el punto medio, porque en el medio siempre está la virtud. Reanímanos con tu poder, con tu palabra, con tu amor, y enséñanos a amarnos hasta que se cumpla lo que pide el Santo Padre. Todos, hermanos. Todos sabemos que San Lucas escribió uno de los cuatro evangelios y escribió el libro de los hechos de los apóstoles. Que si bien el evangelio de Lucas y los otros tres evangelios narran la vida y la obra de Cristo Jesús en la persona del Mesías, es también cierto que los hechos de los apóstoles van a narrar la vida y la obra de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, de la iglesia naciente, de la iglesia verdadera, de la iglesia católica en la persona de los apóstoles. Y es un evangelio apocalíptico en fin de cuentas, con un montón de ideas, todas juntas, difíciles de entender y de interpretar, porque el misterio de Dios es insondeable. Y es Lucas colocando palabras importantes y serias en los labios de Jesús por el bien de las almas. Y es entonces Jesús a través de Lucas diciéndonos, He venido a prender fuego en la tierra. Vamos a darle dos sentidos básicos a esa primera frase. El primer sentido que tiene esa frase es que Jesús vino a hacer que el mundo arda, pero en el fuego del Espíritu Santo de Dios, ese fuego abrazador que es renovador, que todo lo hace nuevo, que si bien destruye lo que es viejo, hace que el nuevo brote enseguida más firme, más certero, más seguro, más capaz y, lógicamente, renovado en la acción del Espíritu Santo de Dios. La segunda idea que vamos a tomar de esta frase, He venido a prender fuego a la tierra. Podemos arrancarla de la historia misma. Cuando en el antiguo, un gobernador, un rey, alguien, iba a la guerra con otro pueblo y los vencían, por lo general terminaban no solamente saqueando al pueblo, sino prendiéndole fuego a las casas, chozas, edificios, a todo lo que encontraban. Y al prender fuego, lo que decían era, aquí mandamos nosotros, es nuestra primacía, esto es nuestro, los hemos vencido, ahora nos pertenecen. Es justamente lo que Cristo quiere decirte a ti en esta mañana santa. Vengo a hacerte arder en el fuego del Espíritu Santo. Quiero vencer el pecado que habita en ti para que le pertenezcas, como en el bautismo al Cristo de la gloria, porque al final eso es lo que eres, propiedad exclusiva de Cristo. He venido a prender fuego a la tierra. Y cuánto deseo que ya esté ardiendo. El deseo de Cristo es que ya hoy, ahora nos convirtamos, dejemos nuestra mala vida, nos apartemos del demonio, el mundo y la carne con todas sus seducciones y nos dejemos seducir por Dios. Dios, me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir, dice el profeta Isaías. Cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado. Y no habla del bautismo de Juan. Habla del martirio, si quieres. Habla de la cruz. Habla del calvario. Habla de aquello que habla cuando dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero responde con una frase, la más importante tal vez, que no sea como yo quiero, sino según tu voluntad. Con un bautismo tengo que ser bautizado. Y qué angustia sufro hasta que se cumpla. Esperar, confiar, saber que el futuro es inminente, que va a llegar. Y ojalá que estemos realmente preparados para que cuando ese momento llegue podamos ser abrazados para siempre en la eternidad, en el regazo de nuestro padre Abraham, en la presencia eterna del Dios de la gloria. Luego Cristo le pone un tono más fuerte a la lectura. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? Pues no. He venido a traer división. Y te está advirtiendo, si haces una opción preferencial por Dios, tienes que crear una división preferencial con las cosas del mundo, con los apetitos, con los vicios, con los pecados capitales. E incluso con cualquier persona que represente sus apetitos, esos vicios, esos pecados capitales. Entonces la división es inminente entre el que cree y el que no cree o simplemente cree pero rechaza. Y la división no es porque el católico práctico anda en guerra con todo el mundo. Es porque al defender los postulados de la fe verdadera, el mundo entero entrará en guerra con él. Es lo que está viviendo justamente la iglesia en este momento y es lo que ha vivido a través de toda la historia. Estos pobres seres humanos, en su pobreza, en todo el sentido de la palabra, solo pueden entrar a quemar templos, a encender fuego a los templos, porque ya no esencialmente están divididos contra la iglesia. Se han declarado enemigos de la verdad y enemigos de Cristo. Porque ya no quieren la salvación de sus almas y han hecho una opción preferencial por su condenación. Pero la misericordia de Dios llena la tierra y seguramente podrá tocarlos si tú y yo oramos con poder por ellos. Sí podemos juzgarlos si queremos condenarlos y hablar mal de ellos en las redes sociales y nos estaremos haciendo iguales a ellos. Si podemos orar con poder por su conversión, por su liberación, para que sean desatados. Míralos como era Saulo de Tarso en otro tiempo. Están haciendo lo mismo que hacía Saulo de Tarso. Y con la misma convicción, cuando Saulo mataba y perseguía a cristianos, creía que estaba haciendo lo correcto y ellos lastimeramente creen que están haciendo lo correcto. Por eso se van a glorian, se pandorean, se exhiben, se firman y los suben a las redes sociales. Están tan vacíos de Dios, tan llenos de la pobreza que significa estar llenos de ellos mismos. Pero así como Jesús resucitado se le apareció a Pablo y lo tumbó de su orgullo y de su montadura, así por la nación de intercesión de la iglesia verdadera, orando con poder por ellos, también pueden convertirse, encontrar el camino de vuelta a la casa de papá y de haber sido incendiarios en ese fuego abrazador que devoró y destruyó un templo, pueden convertirse en testigos del fuego del Espíritu Santo que puede renovar ese templo y las almas que de ese templo dependen especialmente sus propias almas. Hay que orarle con poder al Dios que es amor para que podamos entender con profundidad esto que Cristo quiere decir. Nos mantengamos en nuestro lugar de la unidad, de la paz, del encuentro, pero respetemos en verdad a aquellos que se dividen, que se hacen contrarios y enemigos de Dios y de su propia salvación. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Justamente lo que hemos dicho antes, habrá división, no porque el católico pregones quiera o busque la división, sino porque al defender su fe, los contrarios automáticamente se colocarán en lugar sectario y de división. Pero pediremos al Señor la unidad de la iglesia, en el solo Señor, en el solo bautismo, en la sola fe, en el solo Dios y Padre. Pidamos al Señor por la paz. Señor Jesús, ten piedad de nosotros y concédenos la paz y la unidad. No permitas que nos soltemos de tus manos y danos un corazón capaz de amar como tú nos amas, porque ya conocemos la consigna, nos amaste primero, nos amas más y nos amarás para siempre. Con la misma le pedimos a María Santísima, la madre del Dios verdadero por quien se vive, Nuestra Señora de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico, auxílianos en estas dificultades, sácanos de esta calamidad en la que estamos viviendo, haz milagros por nosotros en la hora de la tribulación, sé nuestra fuerza y nuestro consuelo, protégenos con tu manto amoroso y condúcenos al encuentro con tu Hijo Jesús. Cúbrenos con tu amor, que la sangre de tu bendito Hijo derramada en la cruz por nosotros nos proteja de todo mal. Ten piedad, Señor, de todos nosotros, los que a ti nos encomendamos en este día y todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos por tus méritos, los de tu amorosa Madre. Ten piedad y sé nuestra roca y nuestro baluarte. Señor, te lo suplicamos, no mires nuestras miserias, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia que clama a tu socorro. Madre Santísima, tú eres nuestro comandante. Dirígenos por el camino que es el Señor y que al Señor le agrada. Danos, oh Señora mía, las armas necesarias para hacer de este mundo un espacio de amor misericordioso, donde ningún hermano sufra el rechazo, el golpe, el insulto, la muerte temprana a manos de una mano asesina. Te lo rogamos, Señor, por la intercesión de María Santísima, por sus méritos, te lo pedimos a ti, que eres Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Que este Dios bueno nos arrope con su amor y nos muestre su rostro glorioso. Que podamos dejar atrás al hombre viejo y podamos hacer que este mundo completo arda en el fuego del Espíritu Santo de Dios, haya sanación y liberación en todos los hogares, las familias enteras se conviertan y en ese bautismo en el Espíritu comencemos una vida nueva y mejor para la construcción de un mundo nuevo y mejor. Que el Señor bueno nos bendiga en esta mañana y no olvides nunca la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbete al canal de la diócesis, Dioses de Mayagüez. Allí están todos los temas formativos y muchas otras actividades. Suscríbete a mi canal Tomás Galarza Figueroa. Allí están las homilías diarias, especialmente las del fin de semana. Búscalas, participalas y compártelas. Tus sugerencias déjalas allí, por favor. Tus intenciones para la misa, todos tus comentarios déjalos allí. Si te gustó dale like, eso ayuda a que muchos más lo encuentren también y no olvides orar con poder por nosotros. Recibe la bendición de lo alto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias. 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 Gracias.